La trata de seres humanos, conocida como la esclavitud del siglo XXI, es un crimen silencioso, convertido en el tercer negocio más lucrativo. Un problema global que afecta a todos los países y del que todos somos responsables. Tal y como se ha subrayado en el marco de la jornada la trata de niños, niñas y adolescentes, la esclavitud del siglo XXI, organizada por el aula de infancia y adolescencia de la Universitat Politècnica de València. El objetivo yo creo que es concienciar sobre todo a toda la comunidad universitaria, pero especialmente a los jóvenes, de un problema que a veces es invisible, que pensamos que es pequeño, que no existe y que es un problema grave, serio, oculto. La trata de seres humanos y las prácticas asociadas a ella, la explotación sexual, la mendicidad forzada, así como el comercio de órganos, supone en sí misma una violación de los derechos humanos fundamentales y afecta en mayor medida a grupos poblacionales especialmente vulnerables, como las mujeres, los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad y también a niños y adolescentes. Tenemos grandes problemas que son muy visibles. El tráfico de drogas es uno. A veces salta el tráfico de armas, pero parece que la trata de seres humanos parece como que no nos interese mucho hablar de ello. Y bueno, pues en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales ayudamos a que este terrible fenómeno se siga perpetuando. Se sigue perpetuando en aquellos que son más débiles, en aquellos que están más desprotegidos en este mundo tan globalizado, pero del que poco se habla en los aspectos sociales, y se ceban las mujeres. Ante esta grave situación, es necesario impulsar una respuesta. Debe trabajarse por proteger los derechos humanos y en especial los derechos del niño, para así lograr hacer visible lo invisible. La realidad no la tenemos, no tenemos la posibilidad de cuantificarla, pero sí que sabemos que hay una realidad escondida que tiene como siempre nombre de mujer. Siempre todo tiene nombre de mujer. Por lo tanto, es muy importante hablar de trata desde la perspectiva de género. Es muy, muy importante. Y tener en cuenta la cantidad de niñas que no tenemos contabilizadas y que han desaparecido en manos de las mafias sin que nadie sepa dónde están. El Aula de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València, adscrita a la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, se puso en marcha en el año 2013, con la finalidad de desarrollar actividades de formación y divulgación de los derechos de un colectivo tan vulnerable como son los menores, así como sensibilizar y movilizar a la comunidad universitaria y al resto de la sociedad en pro de la infancia y la adolescencia.